Jaden Ivey se parecerá más a Jan Morant o a Dennis Smith Jr. Jan Morant es una comparación rara, lo entiendo por lo atlético, pero para mí Jaden Ivey más que un Morant es más un Westbrook o un Derrick Rose, digamos. En el sentido de que no tiene, sobre todo en particular con Rose, Rose era increíble y mejor que Jaden Ivey, ¿no? Pero Ivey no tiene ese instinto como pasador que tiene Jan Morant. Jan Morant es un tío que en la universidad promedió 10 asistencias por partido y sigue siendo un grandísimo pasador. Y esa dinámica no la tiene Jaden Ivey, es un pasador competente, muy explosivo, pero creo que es más esa capacidad atlética, esa velocidad sobre todo y esa explosividad. Pero tiene que aprender a desarrollar un poco el resto de su juego. Creo que al final Jan Morant es un jugador muy superior a nivel de visión y de capacidad de pase, ¿no? Aparte de que Jaden Ivey es un atleta increíble, Jan Morant vuela. Pero Dennis Smith Jr. es como quedarse muy corto. Y ahora está teniendo un año de resurgir, desde luego, pero es como quedarse muy corto, creo. Gracias.